Estos son mis tres minutos, tiempo justo para dar una gran lección a la gente que me quiere callar Les voy a enseñar a respetar a cierta gente Soy una persona, razón antes de meterte en el suelo quiero verte Nadie me va a tumbar, he pasado por infiernos antes de poder cantar Pero tiene mérito porque hoy en día estoy aquí He callado miles de bocas para volverme en sí Hace tiempo que vi en una bola de cristal que mi triunfo llegaría algún día en el mundo del rap No voy a dudar, si mi camino se inclina, el hip hop es mi sangre y el rap mi medicina Yo voy por un buen camino, el rap es muy obsesivo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo Yo voy por un buen camino, el rap es muy obsesivo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo No voy a decirlo, tampoco hace falta, mis rimas son mi Dios y la Biblia mis palabras Mis pecados apartados, alterados, sin razón, mis rimas dan vida y el rap un mundo mejor No hay comparación si añades sentimientos, dar vida, dar color a un folio por momentos En mi interior lo siento, el corazón marca un compás, mi letras y mi música me hacen un ser inmortal Las canciones que escribo me construyen un futuro, bases y estribillos juntos saltan cualquier muro Mi raspe es puro, yo lo juro ante el ritmo del hip hop, si el rap no me ha matado me hace un MC mejor No siento dolor ante la envidia ajena, muchos me quieren ver muerto, otros que pague condena Me da pena en la arena, no me frena a callar, si he llegado hasta aquí es porque solo sé triunfar Yo voy por un buen camino, el rap es muy obsesivo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo Yo voy por un buen camino, el rap es muy obsesivo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo Yo voy por un buen camino, el rap es muy obsesivo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo Yo ya lo he decidido, es mi objetivo y mi sueño es cumplirlo Gracias por ver el video.